La diversión inició con el show del mago Natán en Plaza de Colores del puerto Salvador Allende, donde también realizaron varias dinámicas para cerrar con mucha alegría el mes del niño y la niña este fin de semana. Donde nos están apoyando Restaurante Sommer y la embarcación Momotombito con un viaje por el lago durante una hora. Y agradecemos el patrocinio y también la colaboración, en este caso, de la empresa Petrogas, que está poniendo brinca, brinca totalmente gratis. Está entregando palomitas, algodón de azúcar y lógicamente la empresa portuaria nacional, que siempre trabaja coordinado con el puerto Salvador Allende, está haciendo el esfuerzo por llevar alegría y diversión a la familia completa en este puerto. El puerto que se ha vuelto ícono del turismo en Managua y el país. Y coméntenos, ¿cómo valora usted este tipo de actividades que realiza la portuaria para los niños aquí en El Salvador Allende? Muy bueno, porque nos da la oportunidad para traer a los niños que se diviertan con las películas como a ellos les gusta. Este encanto, por ejemplo, a mi hija le fascina. Entonces aprovechamos y la traemos para que se diviertan, que es lo principal para los niños, la diversión. ¿Y qué esperas ver vos hoy del show? Las canciones de Isabela, porque son dos, pero solo me sé una, pues la que sale en el chino, y la de Maribel. ¿Con quién andas hoy? Con mi mamá, mi papá, mi tía y mi hermana. ¿Viene enseguido el puerto Salvador Allende? Sí. ¿Qué les gusta del puerto? Todo, más el aire. Y ella baila así. Después de la realización de un concurso, donde pusieron a bailar a los chiquitines, con música urbana y la más pegajosa de la temporada, dio inicio El Plato Fuerte. Los personajes reales de la película Encanto subieron al escenario para brindar un verdadero espectáculo para las familias asistentes. Todo esto totalmente gratuito. Contame, ¿por qué te gusta Encanto? Porque Isabela creen muchas flores. ¿Alegre entonces? Sí. ¿Con quién andas? Con él, mi papá. Un amigo mío. Y mi papá está allá de camisa naranja. Y ese es otro amigo mío. Siempre venimos a disfrutar de todas las actividades y a recrearnos, a tomar aire y a salir de la rutina, siempre de estar en la casa y nos sentimos muy bien cada vez que venimos aquí. ¿De dónde viene? Barrio Sanjudo. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez. Barrio Sanjudo.